Todos sabemos que la construcción de la vivienda es lo más importante junto al trabajo de cada una de las familias. Por eso sabemos que el esfuerzo muchas veces no alcanza, pero sí, todos unidos en el esfuerzo podemos lograr grandes cosas. Entonces, felicitaciones a aquellos que hoy reciben su título de propiedad de la vivienda, que han pagado con mucho esfuerzo. Chaco, gobierno de todos.